así es como el lado de un carro, la aplicación, la compañía de nosotros como se llama Wendy? se llama Cargo de Sabonicilio Familia Bon ah ok, familia Bon es que porque somos bombones todos vaya como la de esta mañana con Don Mauri van a salir para que lo lleven limpio dejen dos y no mojarla va a ver que le va a quedar bien, perdón que si te muestra luna, luna, vengase dinito ustedes quietos que la chancla me busca vengase Cargo es a domicilio pero van a traer clientes pa? si, si Don Mauri como se traen los clientes mire, venga enfoque mi equipo lavando carros no Don Mauri yo la teta la aguento y pongo a exhibir no esta bien loca me da el mojado porque el pantalón no me sube para que exhiba las piernas asi es atraen los clientes asi es atraen los clientes asi no Miki no la de Mauri asi no Miki venga no hombre que corre con esos huecitos va mira aqui esta el champú para eso a mi tiene el champú del carro la Wendy empezó aquí teta yo en este estilo retragando lo mismo teta de verdad una pregunta y porque me diste ese bolado y después me lo viste quitar te queria decir hace algo quizás yo lo deje porque este carro no cuesta nada lavarlo para que rapidito se lava a mi tambien de verdad asi como los que estan en los cerros Wendy esperan el suyo lavar y no lo creo bien bien yo lavo mi carro incluso cuando esta lloviendo se pone a lavarlo incluso cuando esta lloviendo se pone a lavarlo cuando es invierno lo lavo yo cuando es invierno lo lavo yo cuando es invierno lo lavo yo a eso no la vamos Cindy aqui echele agua ve mire el chuchu Cindy allá atrás quítese le va a quedar beautiful dijo la niña Maitra chulada le va a quedar cuando la deругas cuantas le move generate five cada uno alcaldesa duele me cobran nunca lo llevo between Y que lo tiene muy fuerte el chorro sure miren gente ahí beautiful se va quedando por el carrito que motor de basura tiene ese carro mira la teta repasando lo mismo que yo vengo repasando pero usted no llega a donde yo llego bonito el color de ese carro el color igual es el suyo Miguel el problema es que ha sido maltratado el pobre el carro ha sido maltratado comprenle una, como se llama? una agulada para el sol porque si no se le puede arruinar la pintura si porque aquí está deteriorando ahí le golpearon hizo un choque le dispararon un choque en el cerdillo para que le han contado el chambre pero para que se dio la cuga el hombre? eso hace siempre salen huyendo y quien fue la madre y vamos a las cámaras que el profesor no te ayuda al pobre chiste chimbo de aquí y lo va a robar para que no decían nada es que vos habias tenido la culpa porque? no pero como la pintura no habian dado cuenta pero cuando el pago así es el pero si vos no habias haciendo que habias haciendo ya ya ni se lo uuuh mira Winn no cuesta nada lavarte carrito le dice ah Miki este no le caes no le caes ay que le va a robar le voy a robar rápido se lo llevo que el pobre chiste chimbo de aquí lo agarró Miguel ahi le va a caer agua porque el le esta limpiando si la cosa es que va a quedar manchado Wendi si no lo sacan ya no no don Mauricio no nos para como se dice recomendaciones no nos va a recomendar con alguien mas como no chulo le va a quedar mire mañana ya lo llevan bien invito mañana ahora no es que yo mañana Miguel este chucho no viene a huele al huit en el agua todo esta bajo la escalorea no tiene mas oellita por si echa agua allí amigo Wendi quita Wendi quitate quitate hoy si mire Cindy hoy si mire Cindy no que a mi me andaba echando Cindy si yo va a despecarlo algo si es que el carro es bien bonito lo que pasa es que es como sucio obviamente es que esto de ambos ahora yo le ofrezco los porque yo me veía bien bonito no es mentira la ropa que andaba aquel día me veía bien la ropa le quedaba bien no puede abrir el baúl el baúl no lo van a poner a echar ahí porque la van a mojar por dentro para lavarselo también ay ahi esta ay es que tambien se tiene que limpiar de adentro ay estos niños no saben lavargarlo esto me dijo ay si hay que valer un buen lavado si don Maui aqui se tiene que lavar como tiene que hacer es que necesitan una buena limpieza es que necesitan comprenme una bolada de esas para que mire la carpeta y eso amarillo esta mire Miguel eso es lo que tienen que dar ustedes que lave ajá 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 miren los hombres ahí cuando le lavan a uno ellos no se los lavan ellos no se los lavan a uno no se los lavan a uno ajá 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 ¿Se volaba el coco o fue Miguel? No Espina de esta, fueron Sí, cabalito, ahí donde me la metiste Esta fue Esta que está aquí Es veranera, Miguel Y cabal ahí en mi cola, la puntita Bueno, gente, entonces nos vemos en otro próximo video Para ver cómo que la vemos en otro próximo video Por tanto y por fuera